Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio, ¿qué es lo que siente esta persona? ¿o quién va a llegar a tu vida? Que la alta sacerdotisa nos responda, a mí me encanta tenerla. ¿Hay pena, culpa, se ha extraviado a alguien? ¿O está pensando en todo aquello que podía haberte dado? ¿Es un rey, un emperador, una reina? ¿Necesito este mundo contigo y mi liberación? Sepamos qué nos quiere decir y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo poder manifestar vuestra relación. Scorpio, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño, amigos. Si queréis, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que si queréis que alguien regrese con vosotros, os unís al canal y para miembros Nivel Magia hay un ritual con un ángel. Tiene varias misiones, una de ellas es que esa persona piense en ti, te recuerde y vuelva contigo. Luego compartiré su amuleto y ahora sí, vamos a empezar. Scorpio, recuerdo vuestra lectura general, reyes, sois. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? ¿Quién es esta persona? Scorpio, quiero tenerte en mis brazos y tú estás ahí, con Sagitario. Scorpio, ¿qué más siente? El juicio final y eres tú, Scorpio también. ¿Qué es lo que siente? Calidez, paje de pentáculos, Scorpio, San Rafael, Metatrón, Guías, amigos, nueve de copas y es Piscis. Hay un encuentro, quizá haya tardado mucho tiempo. Sagitario, la rueda de la fortuna, número 10. Volveremos a encontrarnos, te ve como una emperatriz, respeto le causas y claro que le gustas muchísimo. ¿Ya habéis tenido relaciones sensuales con esta persona? O lo pensáis todo el tiempo, pasión, caballero de bastos, Sagitario y Scorpio. Pongo tus manos en tu pecho, te acaricio, te huelo como me gustas. Y también estoy intimando conmigo mismo o misma. Nueve de copas, Piscis, que toda esta ilusión, grandeza, lo que tenemos en la vida, sea compartido en el juicio final. No solos, o no es una persona que solo piense en sí misma, que también podría ser con el nueve de copas, sino con Scorpio, tú, en el juicio final, volvemos a vernos. Paje de pentáculos, otra pareja. Tauro, Virgo y Capricornio, no me puedo despegar de ti. ¿Ves estos corazones? ¿Le habéis puesto algún corazón a una persona? Uh, puede que os haya enviado regalos muy bonitos. Vamos a colocar aquí a Sagitario, vosotros mismos. De nuevo Sagitario en la rueda de la fortuna. No es suerte que os hayáis encontrado. Algunos tenéis una relación, porque sois muchos. Otros, venís de un pasado, con una franja de tiempo, que pueden ser unos meses, dos, tres años. Pero es que otros, tenéis veinte, treinta, cuarenta años, amigos. Con el juicio final en la rueda de la fortuna. Muchas etapas han tenido que pasar. ¿Tenéis hijos? ¿Cuántos? ¿Dos? Vamos a colocar este paje. Piscis, los sueños, son más lúcidos contigo. Todos los signos de tierra están aquí. Y tú también. La emperatriz, Libra y Tauro. ¿Qué más nos quieren decir? Escorpio. ¿Qué le depara Escorpio? En esta semana. Amigos, tú también estás ahí, en el siete de copas. Escorpio. ¿Qué más siente esta persona? Estoy flotando contigo. Me haces perder la cabeza completamente. No quiero bajar de las nubes, porque despertarme de ese sueño que he tenido, si era tan hermoso, amigos. ¿Le habéis colocado a esta persona la luna en frente? El siete de copas, arrasando en fantasías. A veces en el cielo, creo que estoy tocando hasta el agua. Tu representación, Escorpio. También en el agua veo peces de colores. ¿Qué más? Escorpio. ¿Qué le depara Escorpio en el amor, en esta semana? De junio y próximos tres meses, Escorpio. Cinco de bastos, Escorpio. ¿Qué más siente? Justicia divina, encuentros. Dejemos los desencuentros, los conflictos y los celos. Cinco de bastos, Marte, Leo y Saturno. No veo aquí a alguien tratando de haceros daño. Son niños, están jugando, compitiendo. Hay alguien que desea este amor, que sea solamente para él o para ella. Justicia divina, un número once. Libra. Fantasías al acecho constantemente. ¿Qué más? Escorpio. Siete de pentáculos, Tauro. ¿Qué le depara Escorpio? Mucho trabajo. Esta persona piensa en ti, aun cuando está trabajando. Pongo mi esfuerzo. Tenemos a Virgo y a Tauro. Recojo una persona a la que le gusta también el mundo material. Y eso está bien. Pero aun cuando trabajo, mi mente se escapa pensando en ti. ¿Tú también lo haces, Escorpio? ¿Qué más? Escorpio. ¿Qué le depara Escorpio en el amor? ¿Qué es lo que siente esta persona? San Rafael, el seis de copas, tú. ¿Qué es lo que siente? Cuatro de bastos, nosotros. Y también estamos en esta copa. Ya os he dicho que algunos hace veinte, treinta años, muchísimos. ¿Qué os queréis? ¿A qué parecíamos más jóvenes? Algunos con dieciocho, veintitantos años. Almas y llamas, cuatro de bastos, Aries, Júpiter, Venus. Nosotros tenemos una deuda pendiente y es de amor. Nos queríamos tal cual como éramos. Parece una película, amigos. Nuestro amor está rebosando. Más que esta casa, es un regreso a ti mismo, a vosotros. Para estar con esta persona. Por amor, Escorpio. ¿Qué le depara Escorpio? En esta semana. ¿Qué más nos quieren decir? El mago. ¿Qué le depara Escorpio? El papa. ¿Qué más siente esta persona por vosotros? Escorpio, guías. Iluminadnos. Vamos a sacar tres cartas más, amigos. No me separo de ti. ¿Le has hecho perder la cabeza, Escorpio? Cuatro de pentáculos. Capricornio. Te tengo en mi vida, en mi trabajo, en mis pensamientos, en mis sueños, en mi cama, en las habitaciones que recorro. Esté con quien esté. El papa. Algunos os casasteis o lo deseáis con alguien. El mago. Sed vosotros. Virgo Géminis. Planeta Mercurio. Aquí hay un plan. Magia. Podéis encender unas velas. Tenemos a San Rafael. Tenemos un seis. Justicia divina. Tus guías hasta con el papa. Te están escuchando. Nuestros mensajes no están perdidos. Nuestros pensamientos también están conectados con todos ellos. ¿Quién ha vuelto del pasado? O de vidas pasadas. ¿Qué más? ¿Qué le depara Escorpio? En esta semana, las bendiciones, tres de bastos. Escorpio. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Y quiere decirnos. Alguien va a regresar, amigos. Vosotros habéis estado esperando mucho tiempo. Piscis. Con la luna me fui. O puede que tuviese que hacerlo. No todos huyen. Ya sabéis que aquí quedan copas. Pero además de ello, hay un paisaje eterno, rojizo y lunar. ¿Y ríos no es suficiente? ¿Que haya cascadas por ti? Hay un mar. Ángeles, arcángeles, deidades. Que os regalen tres bendiciones. En el tres de bastos. Aquellos que se fueron, también vuelven. ¿Cómo no volver? Si tú estás en mi cabeza y en mi corazón todo el tiempo. Seis de copas. Y además esta persona te ha hecho muchos regalos físicos. Escorpio. Detalles, más que palabras. Gestos muy generosos. Flores. Ramos. Objetos para ti. Escorpio. Un rey de espadas. El juicio final, amigos. Mirad cómo es. En la base de la baraja tenemos un reencuentro con el tiempo divino. Rey de espadas. Acuario. ¿Habéis sentido que esta persona no hablaba lo suficiente? ¿Se aisló? ¿Cómo es él o ella? ¿Podría separarse amigos? Aquellos que tengáis a alguien que ha tenido otra relación. O que esté divorciado. O viudo. O viuda. Si está al tanto de estos sentimientos, ya te he dicho que no me puedo librar de lo que siento. Es una persona muy intelectual. También sé escuchar las trompetas de San Gabriel y de nuestros ángeles aquí presentes. Tú estás al otro lado. Acuario y escorpio. Tampoco me extraña. Porque en casi todas las lecturas os acompañan. ¿Tú oyes mi himno? ¿Tú le has lanzado un mensaje a esta persona? Escorpio. ¿Esperas que se levante? Vais a tener una respuesta. Primero ante Dios. Con un despertar espiritual. Tú estás aquí, escorpio. Llega tu hora y la tendrás. Un rey se alza. ¿Qué más verdad podríamos encontrar aquí? Dignidad. Valores y honores. De alguien que ha sabido luchar y que lo hará en esta vida. Todos tenemos características de todos los personajes del tarot. No penséis que siempre seremos, si tú eres escorpio, un rey de copas, una reina. Es inteligente. Capaz. Y aquí, ¿qué hay? Hay más amor, amigos. Mucho más. Y está tratando de averiguar. O tú le dirás ciertas cosas. Que él las piense, las reflexione. Con el seis de copas, el juicio final, el cuatro de bastos. Ese juicio. Y esa espera. Y esa esfera. También. Escorpio. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Gracias. Besos. Y no dejéis de ilusionaros. Que como el mago de la mente, de la tierra y de los sueños, lo hacemos posible. Porque no podríamos estar volando hasta en un globo aereostático. Gracias, Escorpio. Besos.